La Policía Nacional desvinculó a un miembro de esa institución que desde ayer circula en redes sociales del atentado contra David Ortiz en la noche de ayer en la avenida Venezuela. Vámonos con Keryn Antigua en la sede de la Policía Nacional. Keryn. Gracias, buenas noches. A través de un comunicado la Policía Nacional desvinculó al cabo de esa institución Víctor Alfonso Solís de lo ocurrido ayer en el bar Dial ubicado en la avenida Venezuela, donde resultaron heridos el ex pelotero David Ortiz y el comunicador Joel López. Desde ayer circula en las redes sociales una fotografía del carnet del cabo Víctor Alfonso Solís a quien vinculaban a este lamentable hecho. Hay que señalar que las autoridades no han aclarado si Edi Félix García de 25 años, quien se encuentra apresado en el destacamento Felicidad de los Mina, fue la persona que propinó el disparo o si en cambio iba conduciendo la motocicleta en la que ambos individuos se trasladaban. Más temprano, el coronel Frank Félix Durán Mejía, vocero de la uniformada, informó que Félix García, a quien apresaron anoche, figura en los archivos policiales con varias fichas por droga y hasta ahora solo se sabe que participó en el ataque a David Ortiz. Dijo que Félix García llegó al lugar en compañía de otro hombre, quien huyó y a quien persiguen activamente. Cabe destacar que la Policía Nacional hasta este minuto no ha ofrecido nuevos detalles de manera oficial en torno a este caso. Esa es la información que tengo desde el Palacio de la Policía. Yo vuelvo contigo al estudio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches también para ti, Kery. Muy bien.